Surgen nuevos detalles en San Antonio, Texas, del mortal ataque de tres perros a un hombre y a otras tres personas. Los canes fueron sacrificados tras el incidente. Las autoridades también detuvieron a un sospechoso. Eric Mondragón habló con la amiga de la mujer atacada y tiene más detalles sobre este caso. Te informo que hablé con la señora Angelina, quien dice estar muy triste por la muerte de su amigo Ramón Nájera, de 81 años. Por su parte, las autoridades ya confirmaron cuándo será la fecha en la que el dueño de los perros aparecerá en la corte. Me siento muy mal por mis vecinos y por mis amigos. La señora Angelina está muy consternada por lo ocurrido a pocos metros de su casa. Su mejor amigo, identificado por médico forense como Ramón Nájera, murió debido a las heridas ocasionadas por los canes y el ataque que recibió su esposa, Juanita Nájera, de 74 años, quien a esta hora ya se encuentra fuera del hospital. Dice que ella vino para acá y cerró la puerta y le dijo a mi nieto, aquí está Angie. Según las autoridades, la pareja llegó al vecindario, ubicado en el 2800 de la calle Depla, al oeste de San Antonio. Juanita, al no encontrar a Angelina, decidió regresarse a su automóvil cuando se dio cuenta que su esposo estaba siendo atacado por los perros. Ella intentó ayudarlo, pero fue atacada. Porque me dijo a Janie, no, el perro brincó la cerca. Y cuando vi que brincó y que quería correr, pero me alcanzó. La declaración señala que varios bomberos y otros vecinos trataron de impedir el ataque. Porque le quieren sacar tantito ese líquido que le echaron. Y dice, no mami, voy a matar un bar, pero lo dejo y yo hasta estaba llorando. Doña Angelina dice que su nieto trató de ayudar a la pareja, pero también salió lastimado. Nos dice que ella tiene una buena relación con los dueños de los perros y lamenta lo sucedido. Dijo, ay, me despensa, pero yo no creía que iban. Y luego quebraron la puerta de ahí. El sospechoso identificado como Cristian Moreno enfrenta cargos por delito grave por el ataque de un perro peligroso que causa la muerte. Además, otro cargo por delito grave a lesiones de un anciano. Él está en la cárcel del Condado Ovejar con una fianza de 50 mil dólares y se espera su primera aparición en la corte sea el 28 de marzo de este año. Erick Mondragón, Noticias Telemundo.